Bueno, como ustedes saben, concluye ya el año 2022 y también, obviamente, las diversas gestiones de las autoridades que han resultado ser nefastas. Nefastas, ojo, estas autoridades en la región Ancas dejan una ciudad totalmente destrozada y con altos niveles de corrupción. Ojo con ello, sus autoridades electas siguen finalmente cometiendo actos irregulares. Veamos este informe preparado de lo que ocurre en la región Ancas. Concluye el año 2022 y con esto también terminan gestiones nefastas de autoridades en Ancas, que tampoco podemos decir son las peores, pues ya son dos décadas que lamentablemente la ciudadanía elige autoridades corruptas y que solo llegaron al poder para beneficio propio y de unos cuantos, y no dejaron ni una obra resaltante en sus gestiones. Pida más de lo mismo autoridades que siempre han mentido a la población en campaña y nunca han podido cumplir. Acá en Huaraz, por ejemplo, en el tema municipal, otra vez tenemos postergado el tema mercado de abastos, terminal terrestre, el nuevo camal, planta de tratamiento de residuos sólidos, planta de tratamiento de aguas residuales. La lista es larga, en realidad justamente en el Dede. Inclusive hemos terminado con dos alcaldes, pues con inscripciones preventivas, pero lamentable. Y en este último caso del alcalde Aníbal Romero prácticamente propuso como 20 acciones, ha cumplido 5. Entonces eso quiere decir que con 30 años de preparación ni en instituciones públicas se hacen bien las cosas. Acá lo que necesita es querer a la ciudad, trabajar mancomunado. Solo para citar algunos ejemplos, Juan Carlos Murillo fue elegido gobernador, hoy está en un penal cumpliendo dos prisiones preventivas y su sucesor, Henry Borja, fue más de lo mismo. El alcalde de la provincia de Huaraz, Rory Mautino, hoy prófugo de la justicia, y su teniente alcalde, que terminó funciones este 2022, es lo mismo o peor. Y un caso más de corrupción es el del Distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz, donde Fidencio Sánchez también está recluido en un penal y su sucesor, Rafael González, fue peor en gestión. En la provincia de Casma, su alcalde fue capturado por la policía por pertenecer presuntamente a una organización criminal. Y así, otros alcaldes están prófugos por actos indebidos, y al parecer el pueblo no toma conciencia de este perjuicio a sus ciudades y a la región. El interés personal, es por eso que justamente no se hace un trabajo en conjunto con la sociedad civil, con los regidores, para que puedan fiscalizar justamente desde el inicio, no prácticamente estar pues, este, prácticamente esperando alguna denuncia pública, para recibir, tener conocimiento sobre algún servicio. Eso es lo que justamente falta, el ánimo de realizar una gestión con transparencia. En el tema del gobierno regional, cuatro años perdidos con el tema del Hospital Víctor Ramos Guardia, nos ofrecieron campaña y de la misma manera, también para Chimbote, mil kilómetros de carretera, etcétera, etcétera. La verdad, las autoridades se van en debe, y ojalá estas nuevas autoridades, que ahora sí prácticamente son de una misma línea, un mismo movimiento regional, puedan hacer mejor las cosas y coordinar, y no ya lamentarse en las cosas. El gobierno regional, provincia y distrito, ojalá puedan hacer realidad muchos proyectos que ahorita todavía están en la congeladora.